Hace tiempo esperaba Por fin llegó el momento Y a ti poder decirte Con todos mis sentimientos Eres parte de mi vida Esa es la pura verdad Hoy con todo el amor del mundo A vos te quiero desear Que se te cumplan hoy tus deseos Eso que brillan en tu existir De mi regalo en tu cumpleaños Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas feliz Hace tiempo esperaba Por fin llegó el momento Y a ti poder cantarte Con todos mis sentimientos Que eres parte de mi vida Esa es la pura verdad Hoy con todo el amor del mundo A vos te quiero desear Que se te cumplan hoy tus deseos Eso que brillan en tu existir Es mi regalo en tu cumpleaños Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Gracias por ver el video